De los creadores de Orbeez llega Zorbeez. En el laboratorio Zorbeez están desarrollando dos tecnologías increíbles. Los monstruos Uces, diseñados para rellenar, aplastar y espachurrar. Y la criatura monstruosa, preparada para rellenar, aplastar y disparar. Zorbeezización total. Monstruos Uces y criatura monstruosa de Zife. Zorbeez. Lo que mola es Zife.